Señores, no se preocupen por lo que dijo José Tomás de la difamación y esto y aquello, de la injuria en cuanto a la nueva ley de partidos. Estamos claros en algo, se refiere a la 5307 y ella siempre ha hablado de la difamación y de la injuria en las redes sociales. Eso no es nuevo por Internet. Entonces, mete las redes sociales y mete los candidatos. Los candidatos de la mayoría están repitiendo, o sea que manejan dominio público. Y según todas las sentencias internacionales dicen que democracia tú increpar por cualquier diferencia con los políticos y los candidatos porque ellos van o están en el dominio público y son tus propios bienes. Tú tienes derecho. Este es otro adefenso que lo ha apoyado Farideh Raful, la super heroína y la que dice que yo estoy loco. Sí, yo estoy loco porque usted habló mucho disparate. Entonces no se preocupen, lo que ustedes tienen que decir es no digan mala palabra a esos candidatos y cualquier duda que ustedes tengan. A mi opinión es tal por tal cosa y se acabó, no lo pueden perseguir. Es su opinión sobre tal evento que pasó y por eso usted piensa así. Punto. No pueden hacerle daño. Proteja si use la cabeza.